Es un trono enrollado de luz A la diestra del Padre con quien la ves Con ojos de fuego, con ojos de sol Cuando abre su boca, espero su luz Poderoso, aleluya Poderoso, en majestad y reino Poderoso Poderoso, en majestad y reino Poderoso Poderoso Poderoso, en majestad y reino 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 Poderoso, poderoso Poderoso, en majestad y reino 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 ¡Aleluya! ¡Qué lindo mi alma te alaba! ¡Cuando abre su boca de suelo sur poderoso poderoso de majestad y reino poderoso se siente la presencia de gloria poderoso de protestar imperio poderoso 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 en majestad y reino poderoso 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 Yo le quiero adorar Juan Dios es el Señor Juan Dios es el Señor Juan Dios es el Señor Oh gloria Juan Dios es el Señor Vamos, pues, dice el oro Yo le quiero adorar Oh gloria La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre me amanecerá La hermosura de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre me amanecerá La hermosura de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre me amanecerá La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Juan Dios es el Señor Juan Dios es el Señor Juan Dios es el Señor Yo le quiero adorar. Una vez, ¿cuándo es el Señor? Sí, Señor. ¿Cuándo es el Señor? Él es hermoso. ¿Cuándo es el Señor? ¡Qué lindo, Jesús! ¿Cuándo es el Señor? Yo le quiero adorar. Yo le quiero adorar. La belleza, oh Dios, la belleza de mi Señor. Nunca se dejó adorar. La hermosura de mi Señor. Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor. Nunca se dejó adorar. La hermosura de mi Señor. La hermosura de mi Señor. Nunca se dejó adorar. La hermosura de mi Señor. siempre resplandecerá. Una hermosura de mi Señor. Una hermosura de mi Señor. La hermosura de mi Señor. siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor. siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor. siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor. Señor, Espíritu Santo de Dios. Amarte solo a ti, mi Dios. Amarte solo a ti, Señor. 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 Señor, Espíritu Santo de Dios. Amarte solo a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios. Lindo mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Señor, seguir sin desmayar, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Señor, seguir sin desmayar, Señor. Señor, mostrarte tu alzar, Señor. Señor, mi Dios. Lindo mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. 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 Lindo mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Lindo mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Lindo mirar atrás. Lindo mirar atrás. Lindo mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, gozar ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, gozar ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, gozar ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, amarte solo a ti, Señor,, ayúdalo, Señor, ayúdalo, Señor, ayúdalo, ay santo, Señor, que misericordia solo a ti ay sal hoy avanza iglesia no retocen siga hacia adelante aunque el mar rojo esté puñado aunque el horno esté más caliente aunque no entienda la prueba no es mal sal mostrarte delante delante señor y le solamente a ti te amo ayúdame no mirar hacia atrás y puse la mano en el abad ayúdame señor guárdanos señor ay la iglesia a fuerte un compromiso como ese y le importa quien me haya dejado no importa lo que esté pasando yo sigo hacia adelante Cristo viene ay sal caminar acuérdate quien te llamó acuérdate quien pagó el precio por tu vida por tu alma ay santo aleluya no lo sueltes Jesús y no mirar atrás por otro sea ni pensamiento dudes si tu caminar ay santo mi alma adora de Dios oh santo y sin desmayar señor oh santo ante tu altar señor mi nombre y la verdad aunque no sea atrás que lindo que lindo avanza 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 iglesia avanza 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 lo de fe avanza lo que le creen avanza camina entiende entiende la vara ay santo entiende esa vara que se te pasa a unirá no tema ay santo sacúdete ay santo oh que lindo Jesús gloria a Dios aleluya te alabo Señor te alabo a tu padre santo gracias a Dios te alabo te adoramos gracias 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 Jesús gracias Jesús si no fuera por ti señor si no fuera porque tu eres el que nos sostiene donde estoy señor cuantas veces ha querido soltarlo todo ha querido retroceder pero el señor te dice avanza adelante no temas ni desmayes esfuérzate y sea muy valiente oh santo aleluya alabado sea tu nombre Jesús alaba a los que él vive oh gloria a tu nombre oh gloria a tu nombre Jesús oh gloria a tu nombre Jesús aunque otros retrocedan aleluya aunque otros suelten que me cuelguen sus alpas ay mi alma alaba a Dios avanza dile 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 a mi el que me llamó ay santo a mi el que me perdonó el que me ha liampeado con su sangre preciosa es un Cristo de poder es un Cristo que resucitó es un Cristo ay Dios mío ay santo ay mi alma alaba a Dios aleluya oh santo Jesús oh gracias señora aleluya bendito tu nombre Jesús alabado sea Dios gracias Jesús oh gracias señora aleluya no retroceda ni en la alabanza ni en la oración ni en la búsqueda ni en la llenura aleluya que retroceda a otros y le dices ahora yo soy el que me voy a esforzar este caminar es de valiente no de cobardes no es aquello como la mujer de los alabado sea el nombre de Jesús santo bendito sea Dios aleluya alabado sea tu nombre Jesús gracias señor abrimos la sagrada escritura en el libro de Génesis gloria a Dios capítulo veinticinco un teléfono por ahí apaguen teléfonos y enseñan el espíritu gloria a Dios aleluya fénesis capítulo veinticinco gloria a tu nombre Jesús y vamos a leer desde el versículo veintinueve en adelante hasta el treinta y dos gloria a Dios por esa alabanza Dios es Dios Dios es Dios te vive no te acostumbra que te manden a alabar a Dios acostúmbra que te manden a callar el que más te manden a callar es porque más daño le estás haciendo al diablo alabado sea Dios a quien es que tú estás complaciente mi alma alaba a Dios Génesis capítulo veinticinco y versículo veintinueve Dios bendiga a cada vida que esté en este lugar a dos siervas del Señor que están de visita aquellos que no están alabados sea Dios conectados en el espíritu y por las redes también Dios me lo bendiga y aunque no esté conectado en el espíritu también que el Señor te bendiga alabado sea Dios porque hay muchos que se meten en la red y los menos que están conectados en el espíritu pero que Dios los bendiga también Génesis capítulo veinticinco y versículo veintinueve leemos la sagrada escritura en el nombre del Padre del Hijo del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo y la Iglesia que pronto se va con Cristo dice Amén y quiso y guiso Jacob un potaje y volviendo el Saúl del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo el Saúl y aquí yo me voy a morir ¿para qué pues me servirá la primogenitura? alabado sea Dios Señor te damos gloria te damos honra y te damos alabanza Señor porque soy grande y todo poderoso ya no nos queda nada en esta tierra en cualquier instante Señor oiremos el sabón del cielo que dice sube acá y te veremos como eres cara a cara Señor ayúdanos Señor a tesorar a cuidar y a guardar lo que tú nos has dado Señor porque no lo merecíamos Señor pero por tu gracia y misericordia a ti te ha placido darnos Señor no tenemos como agradecerte Señor por eso te damos gloria honra y alabanza a ti Señor gracias te damos Señor háblanos en esta noche según la necesidad que tenemos cada uno que no salgamos de este lugar igual como hemos llegado porque hemos peleado una batalla fuerte contra toda carne contra toda desechanza de enemigos contra todo lo que se había levantado para impedir que pudiéramos llegar a este precioso lugar Señor por eso si tú lo permitiste que llegáramos Señor es porque tiene una palabra aunque sea una Padre háblanos y cámbianos sálvanos transformanos ministran esta preciosa noche gracias te damos Señor Jesús amén y amén y nos sentamos amados hermanos alabado sea Dios muchos de nosotros hemos escuchado esta porción de la Biblia cuando Jacob y su hermano Esaú alabado sea Dios dice la Biblia que Jacob aquí lo dice en el versículo 27 dice y crecieron los niños Esaú fue el iestro en la casa cazando o sea en cacería hombre del campo pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda mientras que el otro estaba cazando Jacob estaba en la tienda quietecito mi alma adora y amó Esaú porque comía de su casa más Rebeca amaba a Jacob cualquiera lee esto y dice y por qué había esta división que uno amaba a otro y otra amaba a otro lo que pasa es que muchas cosas hay que entenderla en el espíritu los dos amaban a sus hijos pero había uno que entendía el propósito por el cual uno era cazador y el otro quedaba en casa aparte que Rebeca había escuchado una palabra de parte de Dios que el mayor le iba a servir al menor y dice esta palabra me la Dios dio y esta palabra la voy a ver alabado sea Dios a su nombre gloria y dice la Biblia que pasó el tiempo y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado cuidado con el cansancio en el cansancio hay peligro en el cansancio alabado sea Dios se toman malas decisiones en el en el cansancio sale hasta la obra de la carne el carácter fuerte el cansancio es terrible por eso la carne lo que más busca es cansarte para que no te meta en el espíritu porque la carne sabe que cuando tú te metes en el espíritu el cansancio se va la carga se va la apatía se va el desánimo se va a su nombre gloria porque nosotros caminamos según el espíritu no según la carne entonces quiere decir que Esaú venía en la carne porque venía cansado pero Jacob te aseguro que a lo mejor estaba en el espíritu mi armadura aunque estaba cocinando pero estaba en el espíritu y dice que se cansó Esaú y le dijo dame de ese guiso pero Jacob entendió que Esaú tenía algo que él lo anhelaba hay cosas que nosotros tenemos que muchos quisieran tener alabado sea Dios no entendieron y muchos no le dan le dan lo mismo hay gente que no se dan cuenta el gran privilegio que tenemos nosotros lo más grande que tenemos nosotros que no se llama riqueza alabado sea Dios que no se llama terrenal que no se llama material sino a un Cristo de poder cuando tú sabes que tú tienes a Cristo es porque sabes que tienes la salvación segura y aquel que tiene la salvación segura tiene lo más grande que existe en esta tierra alabado sea Dios y tú sabes cuánto quisieron tener a un Cristo como tenemos tú y yo hay gente que lo tienen una religión hay uno que lo tienen muerto hay otro que lo tienen sabio para qué para los para la convinencia para lo que deseen para los panes y los peces para lo que quieran pero menos para salvación alabado sea y Jacob dijo él es el mayor nació primero tiene la primogenitura escuchen esto la primogenitura era algo tan importante en ese tiempo alabado sea nacía primero y tenía el derecho de la herencia pero nosotros alabado sea Dios aunque no hayamos nacido de primero pero nacimos en el espíritu y tenemos la verdadera herencia somos herederos el que ha nacido de nuevo tiene herencia tiene la herencia a su nombre gloria sin ser primogénito sin ser el mayor de la casa pero eres nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas entró Cristo a tu corazón cambió tu vida entonces ahora eres herederos y coherederos de la gracia de Dios a su nombre gloria entonces dice Jacob él tiene la primogenitura tiene la herencia esa es la que yo quiero ahora déjame ver si me la vende y le dijo véndeme tu primogenitura pero hay una palabra que fue la que me ministró aquí no es la que me vende la primogenitura sino que Saúl le respondió a Jacob de todas formas voy a morir ¿no digo así? de todas formas me voy a morir ¿para qué me sirve esto? ese es el mensaje el tema que le digo ¿para qué me sirve esto? ¿cuántos en estos momentos sin darse cuenta con su actitud con sus hechos con su forma de actuar cada uno de nosotros estamos despreciando lo que Dios nos ha dado ¿para qué quiero esto? hay muchos que dicen ¿para qué quiero ir a una iglesia? ¿para qué ir a una iglesia? si ahí todos son hipócritas ahí todo es cuento ahí es todo mentira pero es que tú vas a la iglesia a ver a la hipócrita a oír los cuentos y a entretenerte pero si tú vienes como dice la vida en Hebreo 10.25 no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre alabado sea y voy a buscar y a oír la voz de Dios al que me salva al que me cambia al que me transforma a mí no me importa la hipócrita a mí no me importa los cuentos a mí me importa el Cristo que me cambia a mí me importa Cristo que yo lo amo es el que a mí me importa a su nombre gloria alabado sea Dios aleluya pero así dice ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? yo quiero esto ¿para qué me sirve esto? entonces decía que se quería morir y que ¿para qué le servía la primogenitud? ¿y para qué le servía la lenteja? los frijoles porque hay muchos que dicen ¿y para qué me sirve trabajar? ¿para qué me sirve ir a estar comiendo tres veces y cuatro veces al día? ¿para qué me sirve? si de todas formas me voy a morir nadie que se muera se lleva ni trabajo mira que yo he ido a servicio funeral y me miro y miro así a ver si se lleva la cuenta bancaria si hay un carro metido adentro si hay una casa el único servicio funeral que vi fue un perro adentro de la casa pero ya el perro estaba muerto y embalsamado y el hombre está antidolatría con su perro y le metieron el perro adentro el único que yo no sé si alguien quiere llevarse el perro también pero yo lo único que quiero es ver al señor cara a cara que ni me echen perro ni me echen gato que ni me echen dinero que ni me pongan un traje que ni a mejor corbata porque a veces no te dan ni ropa cuando está vivo y cuando te vas a morir te buscan el mejor traje para que yo quiero el mejor traje yo lo que quiero que me lo den ahora en vida para que me sirve alabado sea Dios tejer algo cuando muera si lo que necesito alabado sea Dios es ahora que oren por mí que me levanten la mano que me vean el amor que yo necesito alabado sea Dios a su nombre gloria entonces decía si me voy a morir para que me sirve esto hay mucha gente que dice si de todas formas me voy a morir para que me sirve entonces el afán el ambición el buscar lo terrenal para que entonces te sirve eso imagínense ustedes no quería la primogenitura pero si quería llenar el vientre dígame cuando quiere lo terrenal lo material lo secular que llenar su alma de lo espiritual para las cosas espirituales no hay tiempo para que me sirve no puedo no siento no sé que déjame decir no puedo no hay esfuerzo pero para las cosas que van a perecer ahí sí quiero y ahí sí necesito ahí sí me esfuerzo alabado sea Dios alabado sea el nombre de Jesús y para qué quiero esto yo me ponía a meditar ahorita cuando estaba hablando cuántos matrimonios y santo cuando se casaron tú le decías tú amas a tu esposo sí hasta lo último como ese no hay otro de verdad tú estás segura segurísima que esto es de aquí para ello no quiero más nadie tú te le cambias y le preguntas al esposo la ama claro mira tú no sabes todo lo que yo he luchado lo que yo he tenido que llorar y sufrir cómo no la voy a amar eso es lo mejor de sierva que Dios me ha dado hasta que vengan las pruebas la Biblia dice que hasta que la muerte lo separe yo he visto que hasta lo incontar lo separa cuando llegue el incontar empiecen a separarse cuando viene la primera prueba empieza a separarse ahora yo le pregunto y es otro mensaje que voy a traer dos hermanales Anón y a Tamar Anón se enamoró de Tamar por la belleza era una mujer virgen pero después que la engañó y se hizo el enfermo y se acostó con su hermana dice que la menospreció y la llegó hasta odiar quiere decir que cuando muchos van y dicen yo sí quiero a esta mujer quiero a este hombre pero es enamorado que están porque después hasta lo odian y lo odian lo menosprecian y la menosprecian y después tú le preguntas ¿y qué pasó? ¿para qué quiero a esta mujer? ¿y para qué quiero a este hombre? si no esto no sirve nosotros pero si ese fue el que tú decías que era el hombre tuyo esa era la mujer que tú decías que era la mujer tuya y ahora te dice que ¿para qué sirve esa mujer? después que te comiste el qué el bizcocho después que cogiste lo que quisiste ¿para qué me sirve? así mismo hacen lo del mundo qué triste que eso se está viviendo en el evangelio moderno pero no en el evangelio de la Biblia eso será no sé en qué evangelio porque yo no le llamo ni evangelio ni cristianismo eso se llama mundanalidad igual vestida o disfrazada de cristianismo porque cuando uno se casa es hasta la muerte cuando uno ama tiene que amar se hace lo que pase suceda lo que suceda alabado sea Dios uno ama porque Cristo nos ama con errores con falta con caída con todo Cristo no nos deja de amar a su nombre gloria y cuando Cristo nos ha dicho nosotros ¿para qué me sirve? siendo nosotros basura lleno de pecado y Cristo dijo ese todavía me sirve esa todavía me sirve alabado sea Dios cuando el hombre te menosprecia todavía Cristo dice yo me necesito alabado sea el nombre de Jesús y si Cristo a nosotros nos acepta nos busca nos ama porque hay muchos que rechazan a otros y dicen ya ese no me sirve ya esa no me sirve así dijo esa ¿para qué me sirve? la primogenitura ¿qué valor le estaba dando a lo que Dios le había dado que nadie se lo merece? ¿qué valor le estamos dando nosotros a lo que Dios nos ha dado? diga ¿qué valor? yo he visto madre que ha dicho ¿para qué me sirven estos hijos? con tanto que he educado con tanto que me he forzado y mira que reverte y que desobediente y que ingrato ¿para qué me sirve este hombre? este niño este hijo esta hija ¿para qué me sirve? para algo te sirve porque fuiste de la que lo pariste o algo por algo te sirve ahora lo menoprecian lo tiran por ahí a un basurero lo tiran lo abandonan lo botan ¿para qué me sirve esto? ¿cuántas veces nosotros hemos dicho esto? ¿para qué me sirve esto? ¿no me sirve? ¿para qué me va a servir? ¿para qué? y no saben que nosotros como hijos de Dios somos herederos de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros la mejor herencia a que si uno cualquiera que hasta el que mejor posición tenga en la que mejor viva económicamente le dicen te tienen una herencia tu abuelo que apareció de millones de dólares hasta mira eso acentó dejan hablarle al tío le dejan hablar al otro hermano hay gente que por herencia por billete se dejan de hablar se tratan de matar se odian y pierden hasta la salvación alabado sea el nombre de Jesús yo he visto yo lo he visto en lo velorio mismo están en lo velorio y están fajados pero acuérdate que la casa es mía acuérdate que la tierra es mía acuérdate que el carro me lo puso acuérdate y todavía ni lo hayan enterrado la persona y están fajados todavía por lo material ¿para qué me sirve esto? alabado sea Dios díganme ahora mire Galatas 4.7 vamos a Galatas 4.7 yo le hago una pregunta ¿dónde Dios colocó a Adán y a Eva? en el huerto ¿eh? en el huerto ¿qué pecado había? ninguno ¿cómo vivían ellos? felices felices o no felices díganme pero de lo mejor estaban o no estaban bien amén apreciaron lo que Dios le había dado apreciaron donde Dios lo puso díganme ¿qué cambiaron? la felicidad no solamente la vida eterna la salvación y la santidad porque vivían en santidad no se miraban ni su desnudez no había pecado nada eran alguien pero verdaderamente con una bendición un privilegio tremendo ¿y qué pasó? por escuchar la voz del enemigo como diciendo ¿para qué me sirve estar aquí en el huerto? ¿para qué me sirve estar en santidad? ¿para qué me sirve tener todo esto? ¿para qué? ¿para qué? metido de árboles por aquí tanta belleza ¿para qué me sirve mejor me fumo un tabaco de marihuana? ¿para qué me sirve estar en la iglesia? ¿para qué me sirve alabado sea Dios ser de fiel a mi mujer? para eso me voy a fornicar adulterar alabado sea Dios alabado sea el Señor a su nombre gloria gloria a Dios y cuando dicen ¿para qué me sirve seguirle siendo fiel a Dios? mejor me voy para el mundo ¿qué hizo Demas? Demas ¿qué hizo? abandonó su ministerio abandonó su llamado dejó al hombre de Dios llamado Pablo ¿para irse a dónde? al mundo ahora yo le pregunto algo ¿qué es lo que es mejor? el mundo fíjense que yo yo me alabo a él alabado sea Dios gloria ¿qué es mejor? el mundo o ser de fiel a Dios ser de fiel entonces vamos a hablar con Moisés y preguntarle si en casa del faraón él pasaba trabajo si tenía pruebas si tenía tribulación si tenía lucha si tenía azote ¿qué tenía Moisés? Moisés ahí estaba mira con una comodidad tremenda que hay muchos que dicen pero Dios mío yo que le sirvo a Dios paso tanto trabajo tanto esfuerzo tanto dolor alabado sea Dios no fue allá gloria eso allá gloria al nombre de Jesús ¿me oíste el ruido que se entró? dígame ¿cuánta vez? gloria a Dios alabado sea Dios Moisés oiga como yo vivo aquí como yo estoy aquí que a mí me dan masaje donde quiera me siento tengo la mujer que quiera como lo que yo quiera comer mira las bendiciones las comodidades Moisés diría mira aquí no hay nadie que me mueva yo oí a los cristianos que me dicen yo fui a casa de un hombre que vive una casa con toda la joven que lindo que lujo ay ojalá yo poder tener si yo no estar aquí limpiando casas que el señor le dice mira tú estás limpiando casas pero tiene alguien que no tiene el dueño ni el dueño porque ellos no son ni dueños ni el que vive en esta casa tú tienes alabado sea Dios lo que él no tiene alabado sea el nombre de Jesús él está mira así le pasa mucho igual que el salmista Asá mira la prosperidad de los impíos y por poco los pies reparan están limpiando casas ten cuidado que si repara y alabado sea por estar mirando la prosperidad no dile esto es basura para lo que Dios me dio aunque esté aquí limpiando aunque se esté riendo aunque no salga de este trabajo pero me voy para el cielo si suena la prosperidad estoy seguro estoy segura a su nombre gloria y hay gente que dice todavía tú estás limpiando casas limpio casas y casas de gente que tienen dinero bastante y se la limpio cada vez que limpio y digo señor sálvalo señor cámbialo señor transformalo y a lo mejor tú estás en un lugar y no le limpias casi ni clamas por lo que tienen al lado alabado ni lo que tienen es mismo bendito sea el nombre ese porque hay gente que dice pero tú sabes lo que tú llegas a este país limpias casas gloria a Dios estoy limpiando casas y si yo no me ha sacado él por algo porque aquí algo Dios me está enseñando alabado es el nombre de Jesús mi alma adora a Dios y que Moisés estaba ahí y dijo esto para qué me sirve para perderme si Dios no permitió que me mataran cuando yo nací es porque hay un propósito más grande yo voy a soltar esto y voy a desear lo que nadie quiere ni vituperio ni maltrato ni crítica ni murmuración ni traición nadie eso quiere nadie tú le preguntas y tú quieres que te hablen mal de ti no y tú quieres que te estén vituperando porque no y tú no te si yo lo que estoy cansado de ser hipócrita cansado de que me estén criticando cansado no te canses dale gracias a Dios que te están criticando alabado que te están vituperando dale gracias a Dios y la Biblia dice bienaventurado lo que por causa mía lo vitupera ganadalo sea Dios a su nombre gloria somos bienaventurados entonces tú vas a cambiar lo vitupero por agradar a Cristo que el mundo y que la riqueza material que me hagan ropa vieja como en los cubanos que me hagan así tiritas que me despellejen que hagan lo que quieran que lo único que no se han dado cuenta que el aceite que cayó desde aquí arriba hasta abajo eso cada vez que hacen así que me van a estirar no pueden cogerme los pellejos y caigan ahí no pueden coger los pellejos y dicen pero que pasa que mira que lo he querido despellejar y no puedo es porque no se han dado cuenta que hay un aceite hay un aceite mi alma adora a Dios hay algo mi alma alaba a Dios aleluya bendito su nombre y dijo Moisés yo prefiero los vituperios pero en las cosas de Cristo que la riqueza en el faraón alaba en la casa del faraón bendito sea Dios aleluya que Adán y Eva perdieron todo y cuánto hemos perdido las bendiciones que Dios nos ha dado ¿por qué? porque decimos ¿para qué quiero esto? ¿para qué lo quiero? ¿por qué hay tanto divorcio? ¿por qué hay tanta división en las cosas de Dios? ¿por qué hay tanta división? ¿por qué hay muchos que ya no quieren servirle a Dios? ¿por qué hay muchos que no quieren pagar el precio y buscar a Dios y poner a Dios primero? ¿por qué? porque están diciendo ¿para qué me sirve esto? ¿para qué? ¿para qué? eso es decir en vano ha sido el sacrificio en vano murió Cristo en vano era fe en vano el resucitó porque si el resucitó es porque está intercediendo por nosotros y si Cristo intercede por nosotros mira lo que hacemos nosotros no es en vano todo el que trabaja para el Señor le aseguro que hay recompensado aunque no te mencionen aunque no te hablen aunque te ignore dice el Señor yo aquí estoy escribiendo alabado sea el nombre de Jesús todo lo que voy a hablar de ti cuando te pare delante alabado sea Dios a su nombre gloria Gálatas 4.7 porque le voy a decir le voy aquí a leer los privilegios de ser hijo y de tener la verdadera herencia porque Jezaúl perdió su herencia pero era una herencia corruptible nosotros tenemos una herencia incorruptible alabado sea Dios hay muchos que pelean igual y luchan por algo corruptible pero el verdadero creyente el verdadero cristiano pelea por esa corona incorruptible ese cuerpo incorruptible esa herencia que Dios tiene preparado para aquellos que le creen que lo aman a su nombre gloria alabado sea Dios a la lucha mi alma adora a Dios mira yo he visto gente que se pelea con otro por una posición y duro decirlo no en los trabajos seculares solamente dentro de las congregaciones fulano canta no no yo no sé por qué está cantando y ahí una pelea y se toca y él no no y una pelea mira yo quisiera ahora mismo que Dios levantara y yo sentarme a escuchar palabras y ahí escuchar palabras y como mismo me esfuerzo para la gloria para poder llegar y predicar así esforzarme para ir para y hoy para y yo wow gloria como dijo Juan el bautista el que viene detrás de mí es más grande y más poderoso alabado sea Dios alabado y ojalá que yo pueda decir el que viene detrás de mí a lo mejor es tú ah no pero ya tú estás mayor que yo yo sé que voy detrás de ti tú no has casado por eso dice que los postreros serán primero alabado es el nombre de Jesús miren lo que dice Gálatas cuatrocientos vamos a empezar así que ya no eres esclavo ¿cuánto éramos esclavos del pecado? amén y si éramos esclavos y Cristo nos libertó de esa esclavitud ¿por qué volver otra vez a la esclavitud? ¿por qué? imagínense tú Dios le da un privilegio a Esaúl y lo menosprecia dice ¿para qué? si de todas formas me voy a morir este que dice ¿para qué? si de todas formas yo muchos por ahí dicen yo voy a seguir viviendo la vida sigo fumando tomando emborrachando pero le voy a decir algo todo el mundo cree que eso es solamente pecado fornicar fumar adulterar pero si hay mentirosos hay hipócritas hay rebeldes hay desobedientes todo eso es pecado entonces ¿para qué está en Cristo si sigue igual que antes? gloria a Dios si si cierranme la puertecita no porque no se vaya la alabanza no ellos no se van los valientes no se van hay la alabanza gloria a Dios alabados el guerrero aguanta ahí y cuando está callado porque está meditando me ha armado mira ahí está fiel gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús entonces dice así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo por eso todo el mundo no es hijo de Dios somos creación cuando aceptamos a Cristo y no solo aceptarlo escuchen porque mucho viene y lo acepta pero no es genuino por eso es que Juan el Bautista una de las cosas que le decía fruto digno de arrepentimiento quiero ver fruto quiero ver de verdad realmente que entró alguien a tu vida porque yo estoy seguro una vez yo prediqué un mensaje cuando uno entra el otro tiene que ir alabado sea Dios porque yo no puedo creer que digan cristiano endemoniado no puedo cristiano mundano no puedo entenderlo Dios me me perdone pero el que quiera decirle que lo diga pero el verdadero cristiano no puede relarse con nada de este mundo el cristiano es cristiano y el mundano es mundano gloria a Dios alabado sea Dios como va a decir cristiano mundano cristiano endemoniado cristiano no no la palabra cristiano es seguidor de Cristo emitador de Cristo busquen a ver si Cristo era mundano si no había santidad en él porque santidad no es apariencia santidad es separación del mundo y acercarse a Cristo y hacer lo que Cristo dice esa es la verdadera santidad alabado sea el nombre de Jesús y si hijo también por eso es que los fariseos decían nosotros somos hijos de Abraham tú serás hijo de Abraham pero no eres hijo de Cristo aleluya Abraham era el padre de la fe pero yo conozco a Cristo el padre de los padres alabado sea Dios mi alma si Abraham tenía padre quien era el padre de Abraham el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob yo soy hijo del Dios de Abraham el Israel de Jacob el Dios de Dios mi alma alaba a Dios dice y si somos hijos también herederos alabado sea Dios entonces Esaún no había entendido de que si él moría él alabado sea el nombre perdía una herencia mi alma adora a Dios que era la herencia eterna de ser llamado hijo de Dios la salvación eterna mi alma alaba a Dios por eso todo hijo tiene la seguridad que va a recibir una herencia porque alguien murió primero porque tú no puedes recibir herencia alabado sea Dios si no hay alguien que muera por eso murió Cristo pero resucitó alabado sea Dios y por eso como lo aceptamos en la muerte y la resurrección estamos estamos ahora seguros de que vamos a recibir herencia herencia eterna herencia celestial mi alma alaba a Dios el dinero no te va a dar lo que te da Cristo alabado sea Dios la fama no te da lo que te da Cristo mi alma adora el nombre de Jesús dice y también heredero de Dios leanlo de Dios por medio de Cristo entonces no vamos a heredar nada si no es a través de Cristo por eso hay religiosos que creen que van a recibir la herencia del Padre no porque no son hijos son religiosos son religiosos el religioso es creación pero cuando vamos por Cristo por eso él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre ay mi alma adora nadie va a recibir nada del Padre si no es a través del Hijo de Cristo alabado sea el nombre de Jesús mi alma adora Dios para que sirve esto para que para tener nuestra alma preparada para cuando venga Cristo decirle en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré para que me sirve esto póngase a meditar cuantas cosas nosotros Dios nos ha dado que la estamos menospreciando ignorando abandonando y luego el Señor nos va a decir yo te dije ¿dónde está lo que yo te di? ¿qué hiciste con lo que yo te di? oía nada más de tu boca que decía ¿para qué me sirve esto? esto es basura esto no sirve ¿cuánto saben la parábola de los talentos? ¿a cuánto aquí Dios le ha dado talento? a mí la uno solo no me ha dado talento los otros lo tienen escondido a nadie le ha dado ¿por qué? porque han dicho ¿para qué me sirve este talento? ¿para qué? si de todas formas el hombre el hombre no me va a dar nada el hombre no va a hacer nada por mí es verdad eso es 100% cierto el hombre no va a hacer nada por ti el hombre no te va a dar pero yo sí conozco a alguien que sí va a hacer por eso que sí te va a dar algo ay mi alma es santo mi alma adora a Dios no es en vano el trabajo para el Señor no es en vano mi alma adora a Dios no es en vano oh mi alma daba al nombre de Jesús santo ay Jesucristo ay no es que yo llego hasta enfermo yo llego enfermo con dolores nadie sabe como yo llego llego a rastro llego sin gasolina llego sin esto llego sin lo otro pero te vas con Cristo te vas en paz te vas en gozo tienes segura tu salvación que me vas que con paración me estás haciendo alabado sea Dios es mejor venir sin nada pero te vas con algo para arriba amén amén y somos polvo y al polvo vamos que no vamos a llevar nada nada no va tanto afán y tanta cosa con lo material bendito sea Dios vamos a la Biblia Romano 8.17 gloria al nombre de Jesús santo después vamos a empezar gloria al nombre de Jesús Romano 8.17 mira lo que dice y si hijos por eso Jacob entendió Jacob desde el vientre desde el vientre Jacob ya estaba peleando su bendición desde el vientre como no pudo tener la bendición desde el vientre salió y dijo yo no me voy a quedar así yo la sigo peleando y la siguió peleando que hasta llegó al punto de que le cambiaron el nombre que lindo peleo con el ángel hasta que rayara el alba ciego cualquiera de ahora de estos últimos tiempos y dice rayale el alba y yo mañana tengo que trabajar para que me sirve meterme la noche entera orando y no veo respuesta mañana tengo que trabajar mañana estoy ocupado mañana tengo que hacer tal cosa mañana tengo cansancio mañana me duermo entonces para que esta la noche entera aquí aquí Señor bendíceme Señor algo Señor y señores como hay gente que estoy orando hace rato para que Dios cambie a mi esposa y nada y lo que veo a cada rato más rebelde la mujer para que me sirve seguir orando la palabra lo dice orar sin cesar pero orar con fe en el espíritu pero si tú oras y te levantas la oración y dices ay sigue igualita estaba dudando era por ahí hay muchos que dicen ay ojalá que el Señor cambie a mi esposo y empiezan hoy viene diferente hoy lo veo hoy se tira el rodillo y cuando viene es igualito peor que antes para que el mismo diablo sigue y al mismo empieza a confesar ojalá que se vaya que se quede afuera que duerma y a veces hasta los hijos y dicen mira como está y después le dicen a los hijos ora si tú estás orando y mira lo que soltaste por la boca después para que me sirve orar no hay mucho que decir digame usted para que me sirve tantas horas oración hay muchos que oran y oran y oran y cuando después Dios le da la respuesta dicen ya no oro ya no oro ya no oro ya tengo lo que tengo tengo lo que tengo ya no oro alabándose a Dios dice el Señor ten cuidado que te lo puedo quitar porque el mío es el oro y la plata el mío es todo alabándose el nombre de Jesús sigue orando ahora ahora más que nunca si oraba antes porque Dios te diera algo y Dios te lo dio ahora por agradecimiento ahora voy a orar más que cuando no lo tenía eso es el agradecido ahora le voy a hacer fiel más a Dios que cuando antes estaba atravesando la prueba Dios me sacó Dios me libró Dios escuchó mi oración Dios escuchó mi juego mi súplica ahora alabado sea Dios va a ver que voy a ser más fiel todavía alabado el nombre de Jesús para que te des cuenta que si sirve la oración del justo puede mucho pero también que me hace falta seguir seguir y seguir y seguir hay mucha gente que cuando empezaron el evangelio en el primer amor oh eso era tremendo 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 a la sombra decía Dios te bendita y miraba y le decía Cristo te ama a la sombra le decía Cristo te ama ahora y le decía mira que tiene un ministerio tiene que servir allá se iba y se ponía hasta la ropa por el carro y a servir ahora ni con empujones porque para que me sirve esto para que me sirve esto para que me sirve esforzarme para que me sirve buscar a Dios para que eso es lo que decía Saúl y Jacob dice lo que tú estás menospreciando yo lo anhelo yo lo deseo no suerte lo que Dios te ha dado porque hay alguien esperando que tú suerte lo que Él te ha dado gloria a Dios aleluya alabados en el nombre de Jesús y sirvo también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que ahí es el que no le parece ese hasta ahí llega y malo de la prosperidad malo o falso por ahí si es que lea lo que dice somos herederos si qué si padecemos por quién ajuntamente con Él si a Él le dieron una galleta deben una galleta a mí también pero no me voy a enojar no me voy a sentir mal o usted no se nos hacía una galleta puede venir el renojo pero no va a vivir ahí puede venir la ira pero aquí no va a vivir aquí no va a vivir porque aquí tiene que vivir el Espíritu Santo aquí tiene que vivir el perdón el amor la misericordia aquí tiene que vivir alabado sea Dios no predicarla aquí tiene que vivir alabado sea el nombre porque el amor la predicó pero pregúntale después que que usó Dios a ver si te metí una patada también porque quiere decir que cualquiera predica pero el problema es vivir lo que uno predica por eso le digo que yo anhelo sentarme y escuchar a predicadores y que después se bajen de predicar preguntarle ¿se vive? ¿cómo es la cosa? ¿está fácil? y yo es predicar hay que vivirlo hay que vivirlo porque fácil es tirar de aquí para allá jeje 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 cambie jeje fiere jeje santo jeje rebelde jeje pero después decirte jeje aquí dime cuando no toca cuando no toca así es gloria a Dios gloria tú no eres el que iba a sustituir aleluya si es que padecemos juntamente con él por eso fue que Pablo dijo yo estoy crucificado juntamente con él usted no se dieron cuenta usted no se ha dado cuenta algo de la cruz en la cruz cuando Cristo estaba en la cruz él estaba así estaba clavado al que la parte de atrás la dejaron vacía de la cruz al que no clavaron el ladrón de la parte de atrás de eso lo clavaron en la otra cruz individual solo la salvación pero esa parte que quedó vacía yo me pongo a meditar que para que tú y yo nos clavemos crucificar al viejo hombre juntamente crucificar la carne juntamente con él para poder sentir ese dolor ese sufrimiento que él padeció por amor de ti y por amor de mí cuando nosotros sentimos esos clavos que empiezan a entrar ahí tú dices wow cómo voy a decir que para qué sirve no si ese clavo cuando iba entrando él decía perdónalo perdónalo porque no saben lo que hacen aleluya esos clavos ay mi alma adora a Dios esa es la demostración de decir yo los amo aunque me hagan lo que me hagan yo los amo pero yo seguiré porque ni la cruz ni la tumba me van a poder detener alabado sea Dios yo sé yo sé ay mi alma adora a Dios que algo Dios tiene para cada uno de nosotros ¿cuántas veces tú dices por ahí yo he ido es que me dice mi marido que yo no sirvo para nada tú no servirás para tu marido no dice mi mujer que yo no sirvo pedirá tu mujer que yo no sirvo pregúntale a Dios si tú sirves pregúntale a Dios es que le he preguntado a Dios y estoy y que no sé si sirvo no, no, no tú no sabes quién es Dios todavía porque si tú le preguntas a Dios y tú le eres fiel a Dios Dios te va a decir tú sí sirves porque yo vine a buscar lo menospreciado lo vine lo que no varía alabado sea Dios para avergonzar ay mi alma te adora Jesús a los que creen que se la saben todos a los que creen que también a los que creen que eso eso a eso vino Cristo a buscarnos aquello que no sirve bendito sea el nombre de Jesús y como no serpíamos y al ser hijo de Dios y al mantenernos con ese rey con esa bendición de estar agradando a él recibimos lo que muchos dicen que sirven y no la reciben nosotros recibimos imagínense Judas apreció lo que tenía diga quién llamó a Judas al ministerio al servicio quién lo llamó Jesús Jesucristo Jesucristo le llamó y le dijo ve y lo puso en posesión le dio privilegio le dio todo pero se le dañó su corazón todo el que se deja dañar el corazón sabe que está diciendo para qué me sirve esto para qué me sirve para qué para qué me está sirviendo esta cosa mi alma adora yo no sé si anoche vieron al doctor el padre Daymond muchos hombres jóvenes cuando están solteros quieren casarse es verdad mentira le pregunto a un soltero quiere casarse en eso estoy llorando deja ver lo que Dios quiere después que se casan quieren estar solteros dicen pobre por mí que ya no aguanto esto pero si cuando estaba soltero me decía que quería casarte díganme qué hacer soltero o casado o casado o soltero ah pero yo no sabía cómo era esto oh ahora ahí es donde está todo el conocer a dónde vamos a entrar y a qué responsabilidad vamos a tener el matrimonio le voy a decir y lo vuelvo a repetir no es lo que hablan por ahí en el mundo que le dicen matrimonio hay algunos que ni le llaman matrimonio ahora por ahí en algunos países le dicen unión unión libre yo no sé para qué le ponen libre porque si unión en esa forma el pecado no es libre es unión en pecado atado y la gente por eso es que le oye a lo que se llama matrimonio porque matrimonio es responsabilidad y eso es lo que le pasa a la iglesia con Cristo no hay responsabilidad y cuando no hay responsabilidad le da lo mismo tener algo como no tenerlo hacer algo como no hacerlo servirle como no servirle buscarlo como no buscarlo orar como no orar ya lo mismo este que tiene posibilidad de orar y no orar y otro que quisiera estar orando y dice Dios mío yo aquí no puedo orar ¿qué hago? y otro que tiene el tiempo las condiciones y no orar y se dedican a otras cosas yo he visto y he oído jóvenes y no lo estoy hablando jóvenes vamos a hablar adultos seres humanos para que los jóvenes porque él me miró un joven ese ya me la va a coger conmigo se pasan la madrugada entera despierto y tú le preguntó ¿dónde estaban orando? feitán citán todo lo que no se lo leíste el gran no sé qué cosa todo aquel y tú le dices y en el día entonces se metió la noche entera orando la noche entera debe estar orando la noche entera en la noche entera orando entonces le dice vamos a trabajar cansado oye con treinta y pico cuarenta años digo Dios mío cuando llega a cincuenta a sesenta eso ni doble ve cuarenta aunque le echan los huesos está oxidado muerto tú sabes por qué porque no hay del espíritu cuando tú le tiras a la carne del espíritu duerme dos horas dos horas pero en el espíritu mira ahí después que te tiran del espíritu duerme dos horas y te levantan de la mañana que parece que tiene quince años quince años te van a preguntar esa fuerza que tú tienes tú que tienes como cincuenta y pico sesenta setenta años y tienes una fuerza terrible tú le dices hay un misterio aquí hay algo una clave lo que tú dices que no sirve el tiempo que tú dices para otra cosa yo lo dedico para me echarle aceite a mi lámpara llenarme buscar el rostro de mi Dios porque cuando yo me levante de esta rodilla yo sé que me voy a enfrentar a cada batalla que solamente la puedo alabar librar o para atravesar con la ayuda de Dios la carne no te va a ayudar alabándose a Dios a recibir la bendición y la victoria que el Señor tiene para ti pero cuando está en el espíritu se levanta un goliá y tú le dices te equivocaste la noche entera ay mi alma adora a Dios como dijo David yo estaba peleando con el oso yo estaba peleando con el león y si Dios me dio la victoria con el oso me la dio con el león es porque todavía sirvo y me voy a parar delante de seguridad a su nombre gloria 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 al nombre de Jesús entonces por algo Dios no ha dado lo que no ha dado es porque sirve si te dio un marido vuelve otra vez con un marido es porque sirve si te dio una esposa es porque sirve aunque tú digas que él alabado sea el nombre de Jesús como muchos dicen por él los cubanos ninguno sirve es un mensaje que traigo por él y él es el que iba a predicar pero Dios me lo cambió ¿te van a decir? santo ningún cubano sirve todos gritones terribles orgullosos terrible ninguno muerto el cubano pobrecito lo que sirve son lo de tal país no voy a mencionar porque eso sí sirve y yo he visto lo que dicen que sirve yo no voy a hablar nada que yo me he quedado loco digo y esa es el teléfono si eso son lo que sirve yo sigo siendo cristiano no cristiano no cubano porque ya yo no soy cubano ya mi nacionalidad está en el cielo por eso cuando dicen que los cubanos no sirven yo digo amén ¿usted no se había dado cuenta? ¿y usted no se enoja que hablen mal de los cubanos? no mejor todavía los cubanos ninguno sirve trevente ninguno yo no quiero ver cubanos en mi camino amén ¿usted no se molesta? no porque ya yo no soy cubano tú le estás hablando al viejo hombre pero ya yo soy cristiano el que te quiera mencionarte tu pasado recuérdale tu presente amén y el futuro eterno que tú tienes no dejes que nadie te señale tu pasado porque los que te quieren entretener y te quieren retroceder y le he equivocado lo que antes me hacía enojarme llorar entristecerme y perder el tiempo ya ahora me hace gozarme santo aleluya salabado es el nombre de los que se santa santo 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 mira yo voy a seguir pero voy a cortar le voy a decir el último lo último se lo voy a soltar David fue un hombre desde que fue niño Dios le derramó una bendición tremenda David Dios le dio algo que fíjense hasta lo que dice la escritura que el corazón de David conforme al corazón de Dios escuchen esto y David perdió por un tiempo el gozo de la salvación lo que Dios le había dado lo que había dado porque cuando él se puso a mirar a la mujer que no tenía que mirar él estaba diciendo para que me sirve lo que Dios me ha dado para que para que me sirve ir a pelear con los demás ir a la guerra me quedo aquí en el pelacio para que me sirve pero cuando se dio cuenta lo que había perdido dijo devuélveme dame dámelo dámelo que ahora si me doy cuenta para que me sirve por eso te voy a decir algo nadie sabe lo que tiene hasta que no se lo quitan no hasta que lo pierda hasta que no se lo quiten cuando te lo quiten entonces tú le vas a decir dámelo dame la salvación dame el gozo dame el ministerio dame dame los dólares los talentos dámelo 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 y llorando y el señor te dice tú me decías que no servía que lo que yo te había dado no servía si Dios quiere devolverlo gloria a Dios bendito eso es Dios por su gracia y su miseria pero vamos a dejar esta parte y seguir otro día cerramos nuestros ojos Señor te damos gracias para que me sirve esta vieja mejor una joven para que me sirve este viejo mejor es un joven para que me sirve la guijón que tengo al lado para que te sirve para decir bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu divina si Dios está permitiendo algo que tengamos al lado cerca o alguna prueba Dios es por algo bueno es por algo bueno Señor te damos gracias por tu gran amor y misericordia Señor que cada día nosotros reconozcamos Señor que no nos merecemos nada 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 no merecemos no somos nada Señor si a ti te place darnos lo mínimo lo más significante para lo que que de nuestros corazones haya gratitud fidelidad y que nunca falte el temor a ti aunque creamos que no sirva lo que hacemos que seas tu Señor recibiéndolo como lo grato como aquella viuda que dio su dos última placa como muchos quisieron lo que para para el hombre nada insignificante pero para ti fue algo precioso gracias Señor ayúdanos Señor y guárdanos Padre sigue guiándonos con tu Santo Espíritu Señor a toda verdad y a toda justicia gracias Señor amén y amén gracias cielo por esa alabanza alabado sea está suave si está la alabanza no van a tener ahorita que cantar los músicos que la alabanza esa fluya alabado sea el nombre si hay alguna vida en esta preciosa tarde que puede entender que Dios le ha hablado y apreciar y decir yo había tenido el poco lo que Dios me había dado y ahora reconozco que es algo grande para mí y quiera ponerse a cuenta con Dios o reconciliarse o recibirlo como su único salvador todavía hay tiempo todavía hay esperanza acuérdate lo que Dios ha hecho en tu vida la obra que comenzó el Señor Él quiere perfeccionar llevar maletitura del varón perfecto Él no lo quiere igual como llegamos Él no quiere transformar porque Él es el alfarero nosotros somos pájaros en sus manos si no hay nadie solamente le puedo decir que sea Dios hablándole a cada uno vamos a alabar a Dios para seguir con más gozo todo aquello que Dios le ha hablado y quiera ponerse de pie y adorar a Dios ya no vamos se apuren para esto sirve también un tiempo si tu mano un ratito más vamos a adorar a un espíritu en verdad y tu adoración si sirve hay gente que dice yo no sé cantar yo no sé alabar yo no sé aceptar el pozo si tu lo haces para Dios si sirve si sirve hasta un abrazo un saludo sirve para el Señor cuanto quisiera decir yo llegue a un lugar alabar alabado aleluya te damos progreso aquí nos vamos a entregar Señor a Jesús Señor a nosotros en el sacrificio vivo en ti Padre aquí el único Señor Jesús Jesús a ti el alfa y la fega el principio y el fin el alfa y la fega y el grande sol te entrego yo quiero que viernes mi vida te doy sacrificio para ti yo quiero que ordenes mi caminada y siempre viva en tu voluntad santo de sus años otra vez aquí el alfa y la omega me entrega el principio y el fin y el grande sol me brindó que dijo a ti santo poderoso el que es y que sea y el grande sol me entregó yo quiero que gobiernes mi vida me doy en sacrificio a ti a mi Jesús yo quiero que volveres mi caminada que siempre viva en tu voluntad en tu voluntad yo quiero que gobiernes mi vida santo me doy sacrificio a ti yo quiero que que volveres mi caminada que siempre viva en tu voluntad que siempre viva en tu voluntad que siempre viva en tu voluntad gracias Señor gracias Señor a ti el alfa y la omega que siempre viva que siempre viva yo quiero que en tu voluntad el que es y es salto en mi y tanto soy el yo soy el alfuelo que me ay querido muérdalo Señor ay querida que doy en sacrificio a ti Espero que no tenés mi caminar Que siempre vivas en tu voluntad Quiero que no tenés mi vida Le doy sacrificio a ti Y yo quiero que ordenes mi caminar Que siempre vivas en tu voluntad 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 Adoras, alúdonos, alúdonos, Señor A mi vida en tu voluntad Bendito sea a ti, Señor Gracias, Señor